Un gusto. Pueden saludar y decir cada uno de dónde, de qué país son. Mientras comenzamos, Barry Spencer is now online. Also de España, Ignacio, sí. He estado contigo en otras sesiones con Nelly. De Argentina, Estela, Marisí, a ti te conozco, sí. Hello, Barry. Hola. ¿Estela María de la Pampa? Sí, así dice Estela María. Hola. Ya mismo acabas de... Inés. Inés. Qué bien. Inés. Qué bien. Gracias que estés aquí. Sí. Ahí está Inés saludando, Juancho. Dori, hola, mi adita. Sí, sí, mi adita. Sí. Ajá. Ya mismo comenzamos, sí. Bueno, mientras tanto, un gusto. Ya. Si pasa así o pongo, está aquí y el video está stop. No video está siendo broadcast. Ok. Ya. No. I have been in Second Life since March 2010. came enrolled during Modulo 8 of FATLA's program as e-learning experts. FATLA is a 100% virtual community for the upgrading of technology of Latin America and offers many important programs, which you can see in the following URL, please, Dita María. Oh, yes. Well, I have to write it now. It is www. So, please, you can access there. Thank you very much. Later on, with my diploma in my hands, I became an active member of the wonderful learning, teaching, Planeta FATLA. Our slogan is, where warmth presents spirituality, so it is not cold as usually it is. Juan José Greco is another FATLian. And we will be talking about the work we have done, our experience with Zludo, in FATLA 3D, in Second Life. And now, he will say hello and introduce himself and talk about movers, teaching in virtual worlds, a Second Life. He will speak in Spanish. Hope you enjoy our beautiful language. This will be, as I said before, a peculiar presentation, and we will be using both languages, English and Spanish. Please, Juan José, could you continue? Thank you. 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 o metaversos más específicamente, sino además los desarrollos y procesos que esa misma persona puede llevar a cabo y vivenciar. En este sentido, mostraremos lo que FATRA ha incorporado en su programa académico para integrar la realidad con la virtualidad. Es decir, nos adentraremos en este específico mundo, narrando nuestra experiencia directa con un alumnado bastante numeroso. Bueno, la otra... Bueno, aquí está el perfil nuestro, Juan José Greco, es Luto Noyes en Second Life, él es de Argentina, tiene experiencia docencia en zonas rurales. Ok, I will say it in English, he works also with rural sectors. He's an expert in e-learning as well as me, an expert in digital media, but he's also working, he's a tutor there in the different models. He's director also and founder of the Club de Reporteros 3D in Second Life, and of course this is now a very important place in FATRA. He does lots of investigations with metaversos, and he also, he does works with the religions and cults in Second Life, and also, as we said, also ready, a member of FATRA. With me, you can see there, soy María Sol Cordobés, ahora lo digo en español, está en inglés, del Ecuador, de Quito, la capital. Yo soy experta en e-learning y en medios digitales, tengo una maestría en educación, un día en educación, o sea, una licenciatura, y una maestría en psicopedagogía clínica. Enseño escritura académica en una universidad importante aquí en el Ecuador, usando otro MLMS, que aquí estamos acostumbrados, que es un nivel yo uso, la universidad usa D2L, que es Desire to Learn, en un nivel universitario. Soy miembro también de Eslates, y miembro de FATRA, y pertenezco con mucho orgullo al Club de Reporteros. Pasamos a la siguiente, y aquí, por favor, Juan José, sigues tú. Bueno, vamos a ir comenzando dando, a situarnos un poco en todas las palabras que generalmente se usan cuando uno da una charla, ¿no? Y vamos a situarnos comenzando a precisar algunos términos que serán de utilidad. Muy poca gente considera que Second Life es un simulador. Generalmente uno lo asocia con un mundo de socialización, un mundo donde se puede hacer aprendizaje, desarrollar cultura, pero pocos lo ven como estructura de un simulador. Porque casualmente son los simuladores, son recursos útiles para la formación de conceptos y construcción de conocimientos, para la aplicación de estos a nuevos contextos a los que el estudiante, que no pueda acceder desde su ámbito, pueda aquí desarrollar su aprendizaje. En ese sentido, Second Life es un simulador. Un MOOC son metodologías de enseñanza online basadas en una estructura de colaboración de los participantes, con el fin de obtener una experiencia de aprendizaje participativo, cooperativo, colaborativo y constructivista. Esto es muy importante. Y bueno, y otro término que también se usa mucho, los MOOC, que son los mundos virtuales, ¿no? En general los metaversos son una combinación de la realidad virtual dentro de un entorno interactivo. También se los conoce como entornos virtuales multiusuarios. El usuario. ¿Sí? Sí. Voy a darle... Ok, thank you. Está bien. So, for those who maybe you have a little, didn't understand everything, I will say some in Spanish, in English. I hope I can do it as well as he did, but I'm just going to present a little what he said. What Juan José explains is that some terms that can be important during this presentation, that it is sometimes difficult for people to understand that Second Life is a simulator. And there, what it is, is good resources, both so that the students can, for both concept formation as for general knowledge. And there, some of the resources that cannot access, they cannot access from the methodological context, here they have a space to learn and to develop their learning. That a MOOC is a massive, massive open online course, online teaching methodologies are based on a structure of cooperation of the participants in order to get an experience, and it is collaborative and a constructive vision learning. But, MOOC is a multi-user environment, but what he wants to say, to the end, is that it is proven that, I'm sorry, Juancho, did you speak already about what you want to say? What you want to say is that, FluDlu, does it work with all this to be considered a MOOC? Well, in the next slide, I will comment this. Ok, and that's why I ask you if that still doesn't know. Yes, we are, so we are, then, with the next slide. There it is. Yes. Well, there it is, there it is, but we are going to clarify, that we are going to tell you that already know the integration of MOOC with the SecondLive. What is the question of, if it is a MOOC, it is a MOOC. And that is what we are going to see, the MOOC means the learning of the MOOC is inclusive. Los MOOC deben realizarse bajo una modalidad interactiva abierta y en busca de actualización en el campo de desarrollo del curso. Los MOOC se caracterizan por ser un curso en línea abierta, masivo, que se distribuye a través de la web. El aprendizaje en este tipo de curso presenta resultados poco habituales de las actividades que cada participante elige hacer, por lo que es diferente para cada persona. Se espera que la comunidad de los participantes sea la principal fuente de información para la mayor parte del trabajo aportado. Además, hay numerosas oportunidades de obtener retroalimentación de facilitadores y participantes del curso por igual. Con todas estas características podemos decir que sí, que Sluge lo cumple, por lo que puede ser considerado un MOOC. Ok, gracias. Yes, we know from the integration of Moodle and Slugele, you would ask if Slugele is a MOOC. So we can see that a MOOC allows the development of inclusive e-learning. The MOOC should be conducted under an interactive mode, open and in search of updating the field in which the course develops. The MOOC is characterized by a course in massive open online, which is distributed through the web. Learning in this type of course presents unusual results of the activities that each participant chooses to do, so it is different for each person. It is expected the participants to be the main source of information for most of the work provided. And at the same time, there are numerous opportunities to get feedback from the course facilitators and participants. So that meets all of us. Slugele meets all this, so it can be considered a MOOC. Thank you. So now we have the next... Now. Now this is when we enter to the magic world of Slugele. Here we have... We enter to the Aula Moodle. Here we have the... Here we have the... All the... The... Different activities to it. And the first thing is... We come in. We can see here... This is Maria Sol. And this is Juan José. And then with your password. And you get... First thing... You have this guia para iniciar. And so... This is where you log in to the Moodle class. One thing you will find... Is a class that is structured in Pasie. Could you write it down there? It is... Pa? Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. I didn't know this thing happens. I just want to write it down. I see it. So here we have the P, which is an educational modality developed by our organization, ATLA, by Pedro Camacho. P stands for presence, a multimedia cooperative image. Then we have A, which stands for school, a graduate sequential programming of educational processes. C, which stands for training, in technology, skills, socialization, and communication strategies. I, which is interaction, involvement of the whole learning community in multimedia spaces. And E, e-learning. Those are the areas of academic interaction. In this case, the activities take place in a scene that FATLA has in Costco in Second Life. Thus, interconnecting worlds with the Moodle classroom. SLUDU, the simulation-linked object-oriented dynamic learning environment, as you know, is a free and open source project, which integrates in multi-user virtual environments of Second Life. Well, Frank Jose already explained that. It provides a range of tools for supporting learning and teaching for the immersive virtual world, which are used by us to make this class work. And we will explain some in this presentation. Hiç- I... Okay, Luc-José, it's been a live Cuent. Okay, Luc. It's been... It's been as one Middle as he said. How did you say that FATLA can. The exact data Really Dad was online and I have so I have been partlegt of there, dentro del aula desde Second Life. Y aquí, como vemos en estas imágenes, así están diseñadas nuestras aulas, con un módulo de introducción correspondiente a lo que es la información, interacción y necesarias para desarrollar las actividades, que fue el slide anterior, y luego dos módulos académicos de introducción a Second Life y las actividades específicas de Smootlet, donde se dan las pautas y se indican las herramientas que se usarán para cumplir las tareas. Y bueno, y por último, un módulo de cierre. En este slide vemos lo que corresponde a la actividad académica de Smootlet, donde ya veremos más adelante tres objetos Smootlet que son los que se usan para cumplir las actividades. Entonces, bueno, la otra imagen. Bueno, aquí ya es el primer paso. En esta parte, lo que Juan José explicó, I want to say that it was a little, you see, as we see in these images, that is how our classes are designed, with an introductory model that gives the necessary information and interaction for the different activities to take place, already explained. Then, two academic modules that are introduced to SL Smootlet activities. This is what you just saw in these two slides, okay. All the activities are here, very orderly. And then, we will have the closing one. So, in this now, this is how we register. This was my live class, which I had with, I have two pupils here with me. Vengo dos alumnos ahorita. And you can see here when I, myself, Maria Sol, is registering from Second Life, from FATLA 3D, and then there appears this message that says, you are already registered. So, there is Maria Sol, the avatar name, Los Ayrán Periód, and the avatar has an identity, an ID there, and there is this, my registro. Ahora sigue el registro, Juan José, tú. Bueno, entonces vemos que aquí está el registro donde yo me voy a registrar en un espacio de FATLA, donde está el registro, ¿no? Se da un clic acá en el podio este, donde dice tocar para registrar tu avatar en Moodle. El avatar da un clic ahí y se entra al aula con usuario y contraseña, y aquí abajo pueden ver cómo está registrado en el aula, ¿no? Acá dice avatar, Lutonoyes, hay una numeración, y bueno, y la entrada, cuando fue la última actividad en Moodle. Entonces, esta es la forma en que desde Second Life uno se registra en el aula Moodle. Bueno, y una vez hecho esto, ya se puede empezar a interactuar con los objetos que ya vamos a ver cuáles son. Ya, aquí lo que vemos es algunos de los alumnos. Bueno, y aquí ya vemos, sí. Sigue, Juan José. Es decir, más o menos, cómo se van, van entrando a registrarse para después poder interactuar en el aula. Sí. Entonces, a continuación, mostramos tres de los objetos que permiten realizar las tareas. Ya, aquí, as we can see, this is the chat that connects the two worlds. Here, you can verify the recording conversations made at meetings in Second Life 3D FATLA. It's called Web Intercom, you can see it there in Spanish, which allows to join the virtual world of Second Life with the real world in Moodle. ¿Qué? Intercambio de ideas here, Juan José, you are going to explain some of that. Juan José sigue, tú ibas a explicar esta parte. Bueno, sí, bueno, entonces, como decíamos, una actividad es el chat, ¿no? Uno toma la cajita esta que se ve, la activa, la pone en ON, y ya puede ir. Todo lo que escribe en el chat de Second Life se graba en el chat del aula. Entonces, uno, una vez que ha puesto lo que quiere intercambiar con la otra persona, generalmente se ponen temas, ¿no?, referidos a la actividad, y los alumnos van aportando ideas, o van dando opiniones sobre cómo lo ven ellos, otros como lo que consideran, y ese intercambio de ideas va quedando grabada en la sala de chat del aula, de Moodle. En el aula, el que no está en Second Life puede también ver el chat, lógicamente que no va a poder interactuar si no está en Second Life. Pero así puede ver la conversación de sus compañeros en el aula. Entonces, este sería el intercambio de ideas, ¿no? Un chat para ir formando una idea de lo que se subió. ¿Cómo es? Ok. The thing is that, what is important is that, in the previous, let me see, something happens. No, but it's important here that all these chats, they are working with real cases that have to do with e-learning, using some, you know, for different educational institutions. So this is very important because whatever they chat here will go to the blog, which we will see next. No, this is the quiz chair, Juancho, sigue con esto. Sí. Pensando en second life. La que nosotros le llamamos la silla. La silla o el quiz chair, uno se siente en ello y aparece en el chat de Second Life una serie de preguntas. Es decir, el profesor elabora un cuestionario, ¿no? Lo elabora, lo carga en la silla. Entonces, el alumno al sentarse en la silla le van apareciendo preguntas que debe ir respondiendo. Eso le permite ir, generalmente lo usamos como un test o no tanto como un examen, pero sí como una valoración de ver hasta dónde el alumno va comprendiendo el uso de las herramientas que permite su línea. Entonces, las preguntas generalmente van dirigidas a eso. Pero, bueno, el profesor, de acuerdo a la materia, puede desarrollar diversos cuestionarios con diferentes enfoques. El alumno tiene acceso a esos cuestionarios y, lógicamente, en el aula quedan grabadas sus respuestas, ¿no? Las preguntas y sus respuestas. Y también hay una valoración o calificación. Eso también el profesor estipula cómo va a ser la calificación, ¿no? Si una calificación numérica o, bueno, todo eso dependerá. Pero es una herramienta muy útil, sí, para hacer todo tipo de cuestionarios de exámenes. Sí, sí. Y también hay una caja, incluso en su mano, en su cabeza, o en su cabeza, o en su cabeza, o en su cabeza. Pero hay una, como pueden ver, en español, aquí. El avatar deberá sentarse en la silla para resolver. Y cuando termina deben de tirar las sillas y los objetos. Ecología en Second Life. Lo que significa que, en Second Life, debemos ser ecologicos. Ah, you know, I'm one of those people who really defends our planet, our green or blue planet, as we can call it. Y luego, cuando termina, cuando termina, cuando termina, cuando termina, muchas veces, es divertido. Porque no siempre recuerden que te toma, de tener tener, de tener aventuras, y esa es. Y ahí, lo que les llevo es todo todo. Es un gran esfuerzo, como ya se. Se ve. Es un gran esfuerzo, solo, pero es un gran esfuerzo. experience and then the teacher can make any kind of pieces that have to do with with the with the subject that is being taught in that movie okay now this blog in here is with the in this blog that we have here is when they with the oh let me see this is the object the blog the hood which they wear it in the center when it opens they wear it in the center up top of the avatar they have to choose the option blog and then they write and then what they have already exchanging the other of the other activity and it is well done it's a safe changes in this message will be what they in the blog in the moodle class this is a real connection the end of this when they have interchanged all the ideas they have talked about the everything and now it will be recorded in the blog in the moodle class juan josé if you want to explain something else here yes if it is well done if it is registered in the blog in the moodle class now it is the one that I like it is the one that I like it is because it is the one that I like 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 it is a the one that I like it is a very interesting thing to look at ideas and points of view, concepciones and even illustrating all what is a living thing, even if it is something limitable because I think it is more or less than 1000 words that allow it but one can do it it is very interesting, it is different to the other that they have to go to the floor, as we say, this is the one that appears in the center of the screen or above the screen, what we see here is like a card, also it has a series of movements, in the bottom you can see, there are a series of movements that are used in the classroom, like levantar the hand, aplaudir and all those things. It is a very interesting tool, this tool that proposes you. Okay, now, if we go to Nancy and Doris, I was just trying to talk to you. If we want to go to Second Life, I think we still have time. Now, this is important to say that this is the real activity that finishes with our, with what we do in Patla 3D. But the study of these cases, as we saw before also, are real. The students have the opportunity to study real cases. Okay? Now, you tell me, please, Nancy and Doris. I don't know if someone, the only one that can, the other day I had the opportunity to do it, but then, please wait a minute and let me go to, I don't know, is there someone who can screen share? Now it's difficult. So, let me just first go in Second Life. I was just... And, well, I will leave you with this beautiful slide. We try to do all the things, muchas gracias. And I think Luto would like to say goodbye to this presentation. Juan Jose is Luto. No, he is in Second Life as you too, as I told you. And we just want to thank you very much for your attention. And now, we invite you to Fatla in Second Life. And then, Juan Jose, while I enter Second Life, could you please say goodbye? And I hope you can all be there. I will be waiting there in Fatla. We will be waiting there. Well, yes, I just want to give you a more concept, before I leave you. That is the issue of where we do, is it possible? Generalmente, we are always focused on the activity, and we are always focused on the students, to give classes. But I have experienced and experienced Sluble in the periodism. It is to say, activities periodistic, they can be used Sluble. Yes. We are all... It is to say, for example... Yes. Well, then, I want to recall that not only in education can be used Sluble, but also in what is, for example, in the activity periodistic, using the tools and the interaction in an aula. Well, then, I will see now in Second Life, to finish the visit and compliance of this. I will see you all. I will see you all. I will see you all. I will try to share the screen. From here, for those who don't enter, but it is better to enter. But I will try to share the screen. Yes. Margarita. Let's see how it works. We will see you all. We will see you all. So, here, 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 in the class. Here we go. we are looking forward, Let's see you all. when we finish the class we move further. Let's see you a little bit more, that we will not be finished. Here we have a little time. So, I will start engaging the screen. Right. let's see you? let's see you as well as a wonderful version. So, Y ahora, manitos arriba, sí, les gustó. Ok. Bueno, aquí estamos, ahí estoy yo tomando cuerpo. Hola, 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 no sé si me escuchan desde Second Life o de dónde me están escuchando. Estamos, sí, compartiendo pantalla desde Second Life y parece que sí nos está funcionando. Espero que todo siga bien, no sé si me escuchan aquí en Second Life. Yo te escucho, escucho en Second Life aquí, en las dos. Sí, Tom, estoy, estoy compartiendo pantalla desde, desde WeSightCube. Y si alguien me avisa, si está viendo desde, yo ya no puedo ver desde WeSightCube, pero estoy hablando desde los dos sitios. Ok. Sí, sí, yo lo voy a ver. Ahí veo. No sé si me escuchas. Aquí veo a Tajana. Eugenia Calderón, qué gusto que estés aquí. Aquí, como pueden ver, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Este es nuestro espacio en Second Life, donde está funcionando Atla 3D. ¿Pueden ver ustedes? Después, ojalá haya chance. Y no se nos acabe la clase, espero. No sé si Nancy me ayuda a extenderla, así que se va a acabar. Y entonces aquí, quería Juan José, que aquí es Luto Noyes, hablar un poquito de todo lo que él quería explicarles acerca de la utilidad que tiene, también que se puede aplicar a más. Este es lo que ustedes vieron que estaban nuestros estudiantes. Y estamos aquí. Claro, esto ya lo vieron, pero igual, podemos pasar. Esta la voy a dejar. En total, ahí estamos en verdadera intersección. Bueno, yo. Entonces, Juan José, sigue tú, si puedes hablar. Sí, sí, se me escucha. Yo voy a hablar acá en el aula, no en Second Life, sino es un poco engorroso. Se returna. ¿Sabe de ustedes tiene voz? ¿Puedes hablar? Inés. Mira, tú que eres parte también de Fatla y ha sido tutora de esta aula. Pueden decir hello, hello, hola, hola. Sí, ahí están, la estoy escuchando. Bueno. Hola. Ah, hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno. Están llegando. Uy, están llegando cada vez más. Uy, bueno, se me cayó. Mira. Saluden, yo quiero ver si el volumen está bien para que quede grabado. Bueno, a mi avatar se desconectó. Qué gusto. Se ve que la conexión no aguanta tanto. Los Airam. Los Airam es María Sol Bacuaz. María Sol, o sea que el acento lo usa igual. Los Airam. María. María. Ok. Tom, sí, voy a tener yo que irme un ratito allá para extender el tiempo. Gracias por avisar. No sé si alguien más nos puede ayudar a extender el tiempo. Time elapsed. Let me see. Ya. Select aquí. Ya. Ok. Ya. Ya, Tom, está extendido el tiempo en 30 minutos más. Ya lo extendí. 30 minutos más. que los podemos aprovechar aquí en, los podemos aprovechar aquí en Second Life. Entonces, sí. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, yo solo vuelvo un poquito. Acá está de lo que les hablaba Juan José Luto. Otra actividad importante que tiene FATLA. Y que es, después de hablar un poquito más de lo que es nuestra clase aquí, podemos tal vez visitar esto, ¿no? Si alguien me ayuda con esta parte, tienen ustedes las diferentes ediciones de las revistas. Y entonces, tenemos que los reporteros tienen también aquí un espacio virtual. Un club con personalidad virtual de FATLA. Gracias. 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 Ok, sigan, hablen, conversen. I see you there, Maggie. Maggie, nice to see you here. Bueno. Yo lo... Pionia. Como podrán ver, este es el espacio de FATLA. Aquí, sí, voy a... Si ustedes pueden mirar los alrededores, están todas las... Para poder trabajar en el aula, ¿no? Desde aquí, trabajar en el aula Moodle. Pero además, si ustedes recorren otros paneles y otros carteles que hay más allá, van a ver la presencia del club de reporteros. El club de reporteros también usa Shnudle y usa un aula en la cual se... Hace una entrevista a alguien, nosotros hicimos entrevistas, por ejemplo, a un artista plástico. Lo... Y... Lo anotamos en el aula y él puede llevar adelante toda una entrevista en el chat, ¿no? Una vez anotado él en el aula y él cargando la cajita para el chat, la entrevista a que se pueda realizar aquí en Second Life se graba en el chat del aula. Es una actividad que no solamente para e-learning, es... No se damos... Inclusive, eh... La silla, no solamente para poderla utilizar como cuestionario, sino además para hacer encuestas, encuestas de opinión. Bueno, es mucha la utilidad que en el club de reporteros se le da al tema de Shnudle. Lógicamente que ustedes pueden dar también algunos productos del club, como una revista, hay periódicos que también aparecen en el aula, ¿no? Y también los tenemos acá en Second Life. El club de reporteros abajo, casualmente en el suelo, abajo de esta plataforma, está el club de reporteros y ahí hay... Can you type in the chat area your name and where you're from, and what you do? Can we make a list of the avatars that came today? Vamos a tratar de escribir en el área del chat nombre, de dónde somos, qué hacemos. ¿Qué es la gratefulidad? Le doy, por favor, pueden cerrar los micrófonos. Si quieren hablar, entonces abrimos micrófonos. Si no, lo cerramos, porque se escucha un ruido... los aires ni a juan este es el momento ay te gusta mi sombrero allí tienen el enlace de nuestro grupo de facebook por allí pueden entrar y rapidito les recusillo más información así pueden estar al día con todas las cosas que estamos haciendo déjenme conseguirles el otro enlace el enlace al calendario de presentaciones para que ustedes allí tienen cómo llegar también al área para inscribirse este este mooc si participan y se animan pueden tener hasta su certificado en español y en inglés a ver está aquí está tengo conexión de cantebe ya ustedes saben cómo está ahorita cantebe en venezuela ok acabo de llegar a anna hay alguien más que quiere entrar en el grupo de seco life ah sí lamentable a ver que les paso la quien quiere la información del mooc escríbanme sus nombres para verlos en el mapa y poderles pasar la 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 nota a ver quién está interesado si están interesados en presentar también me avisan que yo creo que todavía tenemos chance yo me lanzó a este mooc acepté pues sin saber en lo que me metía en el camino bueno y creo que aquí estamos y hemos terminado con felicidad y agradezco te agradezco mucho a ti que ha sido para mí un gran apoyo lógicamente aquí a mi amigo juan josé adulto la oportunidad de contarles que hay lo que conocí hace mucho mucho tiempo cuando recién entré a seco al cuando todavía no era de falta y si aquí nos faltó itza me hubiera gustado que esté aquí y pero bueno quién sabe para la próxima la traemos como sea en todo caso la pueden ver a ella y a mi amigo aldrin allá en ese lindo poste que hay al fondo ese transparente ahí está ahí están los que somos y gracias a todos por haber estado aquí es una satisfacción porque la verdad las cosas siempre te dan susto pero bueno el susto ya pasó es que la pena que no pude estar en nada de lo que hizo él estuvo como una hora para poder comenzar imagínate si él con toda su tecnología y toda su cuestión tuvo inconvenientes imagina ahora lo que nos queda alrededor imagínate y sobre todo ahora sí ya me fregué porque ahora ya tienes para cuando necesiten grabar las sesiones aquí estoy salió bien yo grabé para aquí pero yo creo que vamos a quedar lo mejor con por ahora con los vídeos son más efectivos y la calidad de la imagen y la compartida no vale no vale se debe tener aparte lo que es dentro de WisaIQ y de ahí tenemos que tener preparado para grabar dentro de esa economía lo que pasa es que yo creo que en WisaIQ todavía tiene que trabajar un poquito con la calidad de la imagen de lo que se está compartiendo pero si se compartió bien ahorita si, si, si se veía bien y lo poco de lo mucho que hayamos hecho entonces estuvo perfecto May ven aquí al lado mío y de Pionia para tomar la foto estás de espaldas, ponte al lado bueno supongo que habrán tomado bastantes gracias Alina Alina, you are so nice always ay, ahora bailar, si es verdad pero por ahora les cuento que a mí me toca ir a almorzar algo estoy sin comer si, pobrecita de este nos ha trabajado muy duro por ahí gracias Luto, gracias, gracias mía sobre todo a mis patrionos que han estado con nosotros a mis alumnos si, si si, si